Wendoumen se agarran a compasos en la Skull Boots son de primero Niñas, valoren a los chavos que se matan trabajando por ustedes A mi no, yo me caí en un charco de lodo Estas bien pendejo, bien pendejo Wendoumen besas a tu cruz Y se impresiona tanto que empieza a vomitar La próxima vez cómprate una patineta que soporte el estilo neutrón Wendoumen te dice que te ama Pero sabes que le pusieron ese reto Eso es mentira Hola hermosas Madre, es que pedo Mamá, di terrestre Terrestre Perdí el semestre No, mamá La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Noticia, se forma tornado en Tamaulipas Y le tiran balazos Pancho enloqueciste Oye, sí El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero Pobretona Pobretona Gente miserable que existe Me cae, gente Pobretona Noticia Instagram está buscando un experto en memes Mi momento ha llegado Oye, ¿y tu perrito es discreto? Me voy a enamorar de la pobreza Para que se vaya Pensar correcto es lo que ha... Como cuando tu drone se queda sin batería en medio de un lago Noticia Mochilas antibalas La nueva realidad del regreso a clases en Estados Unidos Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Un men hablando idioma meme ¿Qué es mamada? ¿Qué se mamó? El futuro es hoy, oíste viejo Cuando voy al baño por la noche Y no salgo corriendo después de apagar la luz Demónicos En verdad es una persona de temer Eso es Sin duda alguna La forma completa De lucha y estima Hola, ¿cómo estás? No te voy a pasar la tarea Güey, son vacaciones Solo te quería saludar Ah, perdón, carnal Es la cosa, hombre Disculpame Güey, tu teacher de geografía Te dice que Wakanda no existe ¡Wakanda por siempre! No es cierto Diles que no es cierto Y ahora Dorothy tiene una pregunta Si un chino se pierde ¿Cómo la encuentran si todos son iguales? Mátame esa ¿Estás enojada? ¿Y cómo vas con la dieta? Ya no voy a estar en tonterías Rosy, me agrada este chico No No Cuento amigo el albañil Te dice que mañana empieza a ir al gym Oye Parker, estás demente Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Mi manera es la manera de los tuyoses Siempre he admirado a los hombres hechidosos Quiero dominarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra Y me estorbe Y llegue a odiarlo ¿Odiarlo? ¡Sí, a odiarlo! ¿Quién quieres pasar sobre el piso? Que tu jefa está trampeando Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Bot TV Y no me va a intimidar una vez Así éramos mi amigo y yo Cielos, que macizo Pero nos lastimamos la rodilla Gato, ¿qué te pasó? Estás tan... Gracioso Cuando terminas el colegio Y quieres ser profesor de matemáticas Permitiste que ese lord oscuro Te manipulara hasta que Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir Cuando le robas la cuenta Al man que se la pasa robando momazos Los niños necesitan un héroe Cuando tu hermano menor te dice que ordenes su cuarto Todos están por debajo de mí Yo soy un dios, criatura tonta Cuando tus amigos te preguntan ¿Por qué nunca los invitas a jugar con tus videojuegos? No eres digno de estos mundos No eres digno Cuando te enfermas y tu mamá en vez de consentirte Se enoja contigo Charles, el mundo No es el mismo de antes O en tus jefes te dicen que en 10 minutos Le apagues a los frijoles Y correcto chicos Confían en mí Soy un chef profesional Seguro tranquilo chicos Todo estará bien But a los dos segundos que se va Cuando mis amigas me dicen que mi cruz está feo ¿Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles O en ahí no hacen eso Aquí no hacemos esas cosas Y díganme que tan grande puede ser el ataque Te mandé un meme hermoso Y no me respondiste Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Oye, ¿sabes inglés? Sí, claro ¿Qué significa I am? La una de la mañana Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Cuando accidentalmente rompes tu chancla Al tirarle a tu hijo No más armas No más sistemas No más Cuando me descubren Katano Reiki Talk Permitiste que ese Lord Oscuro te manipulara hasta que Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir Cuando me preguntan por qué nunca le doy dinero prestado a ninguno de mis parientes No eres digno de estos mundos No eres digno Cuando tu mamá se da cuenta de que te reíste porque le dio una golpiza a tu hermano Ahora sigues tú ¡Corre perra, corre! Cuando vas a la escuela por tu hermano ¿Han visto a mi burro, chicas? Cuando tu compa denuncia tu cuenta fake Cuando se te olvida la cartulina Y dices que el que faltó la tiene Adoro los finales felices Pero en eso el putipo toca la puerta No 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 ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Disculpe, señor Sí ¿Pero qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Quiero compartirles este hack que he estado aplicando Oye, sí Damn Pero esto ya es otro nivel Esto es la host ¡A tujad! Oh ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotes! Y tú eres... ¡Qué mamada! ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Qué mamada!